Shakira estaría enamorada de nuevo. Decían que, en Henry Cavill y Chris Evans, Shakira tenía dos opciones, mucho mejores, que Gerard Piqué y para sorpresa de todos, la barranquillera comenzó a seguir al primero. Entonces, la emoción creció luego de que se revivió y viralizó un video de 2015 en el que se observa la reacción del actor británico al reconocer a la cantante de 46 años en una alfombra roja. En aquel tiempo, el actor estaba soltero pero hace un año el panorama cambió. Hoy continuó en relación formal con Natalie Discuso, por lo que un romance con Shakira y es hoy totalmente impensable. Después, a la autora de éxitos como Moscas en la Casa se le relacionó sentimentalmente con su instructor de surf, Gorka Scurdia y ella lo negó. Asimismo, el mes pasado se dijo que podía tener una relación cercana con Jimmy Butler, jugador de los Miami Heat, con el actor Tom Crusoe con Lewis Hamilton, piloto británico de la Fórmula 1. Shakira está en el mercado, pero ni Tom Cruise, ni Hamilton, ni el jugador de la NBA, tiene fichado a un músico. Por ahora es todo lo que se puede saber, reveló la fuente sin adelantar mayores detalles acerca de la identidad del artista. Aseguró, incluso, que Shakira y Hamilton son amigos desde hace tiempo. La gente no sabe cuántos amigos tiene ella y cuántos de ellos son famosos, se sorprenderían al saberlo, indicó. Y ustedes qué opinan, déjanos tus comentarios y síguenos para más contenido.